y pues aquí seguimos nuestro recorrido en san jose de hernández y aquí vamos entrando es otro guarda ganado que elegante azul vamos a que bonito mira en este rancho es donde están las más bonitas las casas no me digas mire esa casita nada más en esa casita qué bonita y nada más no guys this beautiful beautiful house dato wow se parece una mansión hombre qué bonita casa oh está la placita de hoy derecho para acá a la izquierda sí sí sí